Hola Juanjo, buenos días, te estoy poniendo ya la lección 4, 5 y 6, este, ya no te voy a poner la plana ahí en la pantalla porque ni se ve, mejor te la mando por correo o por el messenger. Y esto nomás en estas dos primeras etapas, porque ya pues allá tienes tu método, ya nomás te voy a decir cómo debe de sonar la lección 11, 13, 15K, ya nomás con que oigas cómo debe de sonar, eso te será de ayuda. Luego también no quiero entrar en mucha explicación de lo que son los silencios, las ligaduras, porque ahí lo tienes tu método, ahí como van apareciendo, te explica qué es el silencio, cuánto dura y todo. Necesito que me des tarea, no por jugar a la escuelita, pues más bien para ver si me estoy explicando, si me estás entendiendo y en base a cómo estés haciendo las cosas, así te voy corrigiendo y te otro te voy ampliando. Entonces aquí tenemos en la lección 4, ya tenemos ahí una combinación de notas blancas con redondas, escúchalas para que no haces la diferencia. Esa es la lección 4. Mi Fa, Su, Mi Fa, Su, Mi Fa, Su, Mi Fa. Te digo, pues. Fíjate, dura 4. Entré mal con el compás, mejor escuché el metrónomo. Ya no te la repito, tú la repites Ahí todas las veces que quieras Ahora ahí te va la 5 La 5 tú la vas a ver muy similar con la 3 Que ya te puse Pero aquí hay un cambio ya Sutil e importante Que se usa un silencio para recorrer las notas Ya no están en la misma ubicación Del compás Sino que Al recorrerse ya tiene otra acentuación Luego te explico lo que es la acentuación Nomás te señalo eso Hay un cambio ahí importante Deja repetírtela porque te la Te la emburuqué mucho Para que lo oigas Ahí te va de nuevo Es la 5 Es la que te digo que se parece a la 3 Las que te olviden de ver También te lo oigas Y te la emburuqué Te la emburuqué Que se parece a la 2 A 5 A 5 A 10 A 5 A 6 A 6 A 7 A 7 A 6 A 7 A 7 A 7 A 8 A 8 Ahí tenemos una ligadura No te la explico, ahí está en el método Es sencilla de entender Está bien explicado Te recomiendo que te consigas un afinador Electrónico para que tu guitarra esté exactamente como está sonando esto Porque esto está con la afinación del piano Que es la afinación universal Y solo con el afinador electrónico Logras ponerte exactamente en el mismo tono Y luego procura que sea un afinador cromático Porque hay afinadores que nomás te afinan la sexta La quinta, la cuarta Y el cromático te indica que nota Que nota exactamente está dando Y si es sostenida o el bemol Y te sirve hasta para que cantes en el Do Y tú ves ahí si estás dando el do bien Que lo estás dando bajo Le sube Te sirve también para eso Entonces te recomiendo un afinador cromático Así pídelo Ahora ahí te va la lección Seis También con mucho manejo de silencios Ya está ahí con tu método Lo vas a comprender más Este Esto parece que está medio mamoncito Porque tú dices No, pues la guitarra la requiere por acá mucho Es que esta es la base Con esta base ya te comes el brazo Ya lo te digo como transportes Si aquí empiezas en do Pues como empiezas en do Acá y todo Y ya te comes el brazo Ya haces todas tus escalas Tú mismo las construyes Entonces esta es la base Enjadosito es enjadosito Pero Ese es el gran cimiento Y luego también te recomiendo Que le presten más atención a las notas Que a la tablatura de guitarra Porque al final de cuentas Resulta más fácil La partitura musical con notas Que la tablatura de guitarra Fíjate en la notas Tienes cuatro o cinco líneas En la guitarra ya son seis En la guitarra Dices que poner números encima O sea siete, seis, cinco y ocho Y en la pentagrama son bolitas Patas una arriba de otra Y cuando la sepas leer al golpe Es mucho más sencillo Que la tablatura de guitarra Y ya se te abre todo el panorama musical Básico Pes una partitura de Chopin Y no necesitas más Más que ponerse a tocarla Eso que te estoy dando Es la base para esto Ahorita no olvídase Que se te haga enfadocito Ya lo vi en las versiones bonitas Y ese Ahí te va pues La que te dije La seis, ¿verdad? ¿No qué? Sí Estas son cuatro, cinco y seis Sale la seis A los que nos ven en la En el video Estamos estudiando este método Juan José y yo Si alguno tiene alguna Alguna pregunta o algo Que yo le pueda ayudar Aquí dice De cuates Yo les digo Ahí te va pues La seis Con mucho manejo De silencio Para que les pongas atención Eso es importantísimo Silencio Silencio O sea Esos grupos aislados Por el silencio Ahora hay que uno más Continuar Papas y a darle Cualquier cosa Que duda que tengas Porque pues yo Yo te digo Lo que yo creo Pero Quién sabe Cómo me vayas Entendiendo Así es que Hay que estar En comunicación Dale Chau